Pues bueno, yo soy de este equipo desde los 12 años, aquí empecé dando mis primeras patatas después de jugar a la campa al burro ahí al au, con 12 años hasta los 16, jugué en todas las categorías que había entonces, infantil, juvenil y primer equipo, he estado entrenando también, he entrenado en todas las categorías y creo que yo no quiero dejar este equipo, y siendo entrenador algún día lo tienes que dejar, entonces mi idea es seguir ayudando al club, desde siempre, desde lo deportivo, ayudando a que crezca más en lo deportivo, tanto el equipo mayor como los juveniles y los cadetes, y mi ayuda será más institucional, más técnica, y ayudando al entrenador que venga el año que viene a llevar al primer equipo, estando siempre con él.